Tenemos excelentes noticias las cuales son que Emilio Lozoya acaba de aceptar que se ha enviado a México para seguir su proceso en el cual se menciona que él participó en la compra de agronitrogenados y además en la estafa de Odebrecht en la cual pues estos personajes obtuvieron ciertas ganancias. Además de esto la razón por la cual él establece que se quiere venir a México para seguir su proceso es porque según él quiere aclarar las cosas de que su presunta inocencia. Esto realmente lo que significa el mensaje que él está dando es de que va a poner justamente a las personas que dieron órdenes para que él hiciera estas actividades. ¿Quiénes fueron las personas que autorizaron justamente la compra de agronitrogenados que es básicamente una empresa que estaba totalmente quebrada que tenía deudas gigantescas las cuales no eran rentables con relación a la deuda que esas tenían? Ahora el que autorizó eso fue justamente el entonces secretario de la Secretaría de Cien de Crédito Público el cual era Luis Videgaray al cual también se le menciona que el cual autorizó el crédito para que se comprara ese tipo se comprara esa empresa la cual se compró además a sobreprecio y pues en completa bancarrota. Esto lo hicieron con el objetivo de que ese dinero posteriormente se fuera a alguna de las cuentas de estos personajes o utilizarlos precisamente para campañas políticas como suele hacer el PRI. Es lamentable pero bueno en este caso es algo bueno en el sentido de que por fin va a seguir su proceso aquí solamente que esperemos que los jueces hagan su trabajo conforme se tiene que hacer conforme a derecho pero que sean muy estrictos en el sentido de que esta persona también es un delincuente el cual pues prácticamente desfalcó a la nación y eso es un acto que yo consideraría que es traición a la patria para mí y pues muchos mexicanos los cuales básicamente pusieron sus intereses por arriba de los intereses de la mayoría porque básicamente comprometieron parte de Pemex al hacer este tipo de compras al hacer básicamente compras de empresas que están totalmente quebradas que no sirven absolutamente nada pues al fin terminaron jodiendo mucho a varias empresas y no solamente las empresas sino también al gobierno en general y esto también terminaba jodiendo a los mexicanos. Ahora bien esto qué ventajas puede tener que probablemente él para salir de este problema que está teniendo va a poner a muchas de las personas que trabajaron con él o que autorizaron este tipo de cosas. Esto qué significa que probablemente en estos días o en estas semanas nos daremos cuenta de que Luis Videgaray va a ser una de las personas señaladas porque él ya fue señalado anteriormente no por Emilio Lozoya directamente pero sí en la actualidad vamos a ver que este personaje va a empezar a pues a poner a sus a sus verdaderos jefes que dieron estas órdenes los cuales ya sabemos perfectamente quiénes son Luis Videgaray y el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto. Los cuales sabemos que su gobierno estuvo lleno de grandes pues fracasos de grandes robos a la nación un ejemplo de grandes robos a la nación es justamente los ductos que se los cuales tuvieron licitaciones completamente corruptas que básicamente los ductos que se que se licitaron y que básicamente se aprobaron para para la construcción le van a costar a los mexicanos prácticamente ocho veces el presupuesto del actual aeropuerto. Esto significa que aquellos que critican y sobre todo el PRI y el PAN que son los que critican este tipo de a la actual gobierno por las presuntas obras que ellos consideran faraónicas innecesarias pues básicamente ellos hicieron un fraude tan gigantesco que puedes construir ocho aeropuertos en los cuales yo no veo que digan mira estas obras de asquerosidad que robaron a los mexicanos. Yo la verdad no lo veo pero bueno creo que así es el panismo así es el prismo muy hipócrita solamente sabe atacar cuando realmente quiere que puede atacar incluso una cosa muy interesante que se me hizo de risa es que el mismo gobierno de Guanajuato donde gobierno un panista estableció que la liberación del padre del marro fue justamente por culpa de algo federal. Que no fue una completa mentira porque el delito por el cual se le estaba teniendo en un delito de del fuero común esto significa que no era algo de carácter federal que tenía que presentar las pruebas era justamente el estado en contra de ese personaje. Cosa que no dicen y que los mismos panistas se quedan callados porque ellos básicamente no entienden la lógica relacionada de que si tienes un error pues tienes que hacer las cosas bien además de esto hay muchas otras arbitrariedades que ellos no mencionaron que dicen no la FGR fue la culpable de todos los hechos pero lo que ellos no hablan es que los expedientes para para que la FGR hiciera su trabajo pues básicamente estaban completamente pues no servían de nada. El mismo hermanero lo dijo dijo este tipo de cosas no nos sirve y pues al fin y al cabo como entregan una carpeta que al fin y al cabo pues va a decir esto no me sirve nada es es lamentable porque los mismos estados el mismo gobernador del estado echó la culpa a 100% al gobierno federal y ellos dicen no acá estamos completamente normal y es que yo le repito llama los los estados también tienen que hacer no solamente depende del gobierno federal pero bueno en el caso de regresando al mismo tema de de Emilio Lozoya creo que va a ser buenas noticias porque no solamente esto va a generar que personas caigan sino que probablemente se llegue a las cuentas donde donde se alojaron esos robos que básicamente se hicieron a costa del entonces gobierno de Empeña Nieto el cual el mismo aprobó y esas cuentas realmente no van a ser cantidades muy pocas es probable que la unidad de inteligencia financiera en estos días en colaboración con la FGR terminan haciendo actividades bastante buenas en el sentido de que van a empezar a lo mejor a congelar cuentas porque les aseguro que a lo que viene Emilio Lozoya es hablar echar a los que estuvieron con él para lograr que básicamente lo dejen libre y yo en esto no estoy en contra lo que yo diría ok ponme a todos los que fueron los que te dieron órdenes ponme a todos a todas las cuentas que presuntamente se mandó el dinero pon básicamente parte de lo que tú de lo que tú te robaste devuelve todo lo robado y no hay problema puedes pues irte porque básicamente incluso así funciona la la justicia en Estados Unidos yo no yo no vería esto básicamente malo lo que sí vería malo es que los jueces en este caso al igual que como han hecho con otros delincuentes lo terminen liberando por presuntos violaciones en el proceso que yo espero y los jueces hagan su trabajo porque señores no se trata de una balanca palomita se trata de alguien que desfalcó al estado y aparte se burló de él como pensando que no esto nunca le iba a pasar de que no se le iba a enjuiciar porque ojo si hubiera ganado el PRI hubiera ganado el PAN este tipo de investigaciones ni existiera ni estuviera persiguiendo estos personajes por suerte esperemos que cuando esté en esta en esta parte o esté en el país pues ya empiece a delatar a los que pues le dieron las órdenes principales que sabemos quiénes son pero necesitamos pruebas que probablemente ellos vayan a ceder al gobierno federal para de esa forma llegar más rápido y acabar con estos delincuentes no creo que es bueno en ese aspecto y pues creo que no hay nada más que decir otra cosa que se menciona aquí en la nota es justamente que el traslado se va a hacer mediante un avión militar el cual va a trasladar a Emilio Lozoya entonces pues de ahí en más no se menciona nada relevante solo lo relacionado justamente con con agronitrogenados que básicamente fue una compra que se hizo por corrupción bla 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 básicamente el caso de Brecht y etc y todo lo que ya sabemos de Emilio Lozoya que es uno de los responsables o el responsable casi casi directo de este tipo de actos por órdenes de alguien superior el cual era pues Peña Nieto y Luis Videgaray y nada creo que no puedo decir otra cosa ya la nota es muy cortita simplemente son buenas noticias y nada si esto les agradó me pueden dejar un like un comentario y nos veremos muy pronto en otra próxima nota adiós Y ya está listo